Vamos a realizar ahora un aceite para las ojeras de los ojos. Sabéis cuando se nos hacen las bolsas, las ojeras, vamos a hacer un aceite precisamente para reducir esa hinchazón. Para ello el problema de las ojeras vuelve a ser retención de líquidos y vuelve a ser mala circulación de retorno. En este caso utilizaremos aceite de rosa mosqueta, sabéis que es uno de los mejores para el cutis, para la piel, como regenerador de la piel, y utilizaremos 10 gotas de mirto para la circulación de retorno y 10 gotas de la inmortal o siempre vivaz para deshinchar la hinchazón de la ojera, del contorno de ojos. Bien, vamos allá. Ponemos la rosa mosqueta. Y a continuación 10 gotas de mirto y 10 de siempre viva. Vale, y tenemos un aceite para reducir las ojeras y de contorno de ojos maravilloso, ¿de acuerdo?